Vamos a darle nueva partida, yo creo que el audio está guay para que se escuche bien los entornos, los efectos Este somos nosotros, digamos Espero que estén bien porque he visto que los subtítulos son muy pequeños Entonces yo espero que los subtítulos sean un poco más grandes porque si no los quito es absurdo Se escucha muy flojo ahora, ¿no? Bueno, fíjese, esta señora supuestamente no existe, entonces... Vale, para apagar la musiquita Mamá, yo, papá y da un dibujo de Didi y su familia Didi es la niña que nos ve Hay un mamoneo La madre es como del teatro, ¿vale? El padre creo que se piró Y nosotros somos la... la mi imaginaria, ¿no? La... la sombra ¿Qué le da a Natalia? Ok, ¿y esto por qué otra vez? ¿Lo puedo encender otra vez? Quiero encenderlo Me gusta mucho, tío A ver, vive un poco en la mierda Creo que vive... por lo que yo he visto, porque yo me he visto en los primeros minutos del juego Creo que vive como arriba del teatro o algo ¿Sabes qué te digo? Esto como en los áticos, la ciudad se ve... No puedo interactuar con eso Mira otra vez el dibujo El plan de escape de Didi Bueno Es muy pequeño lo gesto, pero bueno No, su cuarto es más grande que el mío, la verdad No se pueden poner más grandes los sustitutos Me parece una porquería Mi mamá está llegando Mejor que te vayas, o ella te va a encontrar Ok, sweetie, la noche, la noche ¿Qué estás mirando? No creo que ella puede ver Ahora promete que tú seras una buena chica mientras estoy cantando Yo prometo No desecho de salir esta vez Voy a entrar en problemas Yo prometo Esa es mi buena chica Mamá ¿Es el papá volverá? No sé, honey Tal vez algún día, cuando está listo Pero no te preocupes Mamá siempre vuelve Yo estaré en casa antes de que te despertas Tienes un buen sueño Ok, ella se ha ido Ella va a cantar en la Ghost Note tonight Es el cabaret más hermoso Cabaret Vamos, vamos a perder el show Rebúntate con Didi en los tejados Bueno, si no has visto los subtítulos Porque es que no los puedo poner más grandes Chica, no te pegas en maquillaje Con la estética y oscura que llevas Básicamente la madre va a cantar En donde te ha que cantar Actuando El padre se ha pirado Y la madre dice que volverá cuando está listo Toda la paranoia Y le ha pedido que no haga travesuras Que ya las está haciendo Ahora, tío Bueno, esta es la La cosa curiosa que tiene el juego Que puedes convertirte en sombra ¿Y eso que hay ahí? Bueno, espero que se pueda ir Lo bueno es que es inglés Facilito Entonces, aunque no estés leyendo Las tal Trata las locuras de la niña Tendrá cosas oscuras No sé de qué trata en realidad Ok, por lo visto Ha estado tres semanas sin vernos El padre también se perdió El cumpleaños y demás Y piensa que la madre Es la que ha movido el carro No sé si nos encontraremos Algo por acá ¿Esto sirve para algo? La luz esa que sale por ahí No, es para el tema De las sombras, supongo ¿No? Oh, creo que estás demasiado grande Vale Padre, se fue por unos cigarrillos Parece Parece Supongo que la primera parte Es más introductoria que otra cosa Hay RT para antenar Ok, facilito, facilito Vale, yo creo que están yendo al teatro O algo raro, Morpeco Tiene pinta No estoy viendo objetos Una de diez fusibles conseguidos De ahí venimos Vale Ahí estoy viendo otro fusible ¿Qué ha dicho? Por aquí podremos hacer algo Misiones secundarias Claro, las personas que yo he visto No estaban haciendo misiones secundarias Ninguna Ok, nos han dado un logro También Hay que estar mirando De todas maneras Cuando veamos que hay una sombra Muy rara pronunciada y demás Noticia del periódico Carmín Bruni Absuelto de asesinato por segunda vez 9 de enero El presunto capo de la mafia Carmín Bruni Ha salido esta mañana Del tribunal del distrito central En calidad de hombre libre El jurado absolvió a Bruni De cuatro cargos de homicidio En relación con la sangrienta muerte A tiros de un camarero En la taberna Wolf & Lamb El pasado 7 de abril Días antes de mi cumple Bruni afirmó que actuó en defensa propia Al ser atacado por el camarero Robert Antos El señor Antos fallado Con 18 balas en el cuerpo Uy, ensañamiento A tope, eh Según la policía Los disparos fueron efectuados Con dos pistolas diferentes Aunque la acusación Daba la condena por segura El caso dio un giro Tras la inexplicable desaparición De un testigo clave Ismar Eh Olufson Vale Otros dos testigos De la acusación Que afirmaron haber visto Entrar a Bruni En el Wolf & Lamb Con su socio Salvatore De Benedetto Uy, aquí hay cosas de la mafia ¿Te imaginas que el padre Es de la mafia? Momentos antes de los disparos Se retractaron En el estrado De su anterior declaración Estamos satisfechos De que se haya hecho justicia Declaró el abogado De Bruni Jonathan Parker El señor Bruni Ha sido acusado Por un fiscal Poco serio Y un departamento De policía Corrupto Este es el tercer Delito grave Y el segundo Por asesinato Del que Bruni Ha sido absuelto Por el tribunal Del distrito central La policía sostiene Que Bruni Es un capo Del clama fieso De los Vasari Bruni ha afirmado A través de su abogado Que se dedica Al negocio De la floristería Si, 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 si Si, si, si Ay Oye, ¿y esto? Este camino tan Bueno, tenemos que ir Para allá No os molesta Que eche un vistacillo Si me deja un coleccionable Es que Como que brillan Y no entiendo Entonces muy bien Mira, mira Donde me lo he dejado Bueno Debut de Cat Knight En el Ghost Note Esta creo que es La madre de la niña Bueno, ya está Ya lo tenemos todo Tu golfo es el confi Que poca vergüenza Tío, que tienes No, pero Tengo habilidades Para saltar Como dos metros de alto Pude que Ya estaba Por la vestimenta Me mola mucho Como va vestida La tía, la verdad Porque aquí fuera Yo creo que Tendremos que salir luego Ningún problema Vamos a entrar Hay que tratar El juego Hostia Eh ¿Aquí no puedo pasar? No Sé que esas son las luces Pero Que porquería Las luces No tienen que estar En un cuadro En la pared Tendrían que cargarse El técnico Bueno, son los años 20 Que técnico De luces Ni nada Esta no es la madre Es la amiga imaginaria Pero la madre Si tiene una pinta Ok Tenemos al colega De la Lisa Simpson Aquí veo otro El batería Falta el foco del medio El que ilumina El importante Tío Está ahí arriba Ha pasado Ay, vale Vale, vale Tengo 80 de IQ Tengo Y he visto aquí Un coleccionable Notar el departamento De protección De la infancia Negligencia De deberes maternos Dorothy Malencaya Estimada señora Malencaya Esta es la segunda notificación Que le enviamos En relación a su negligencia En el cumplimiento De las obligaciones Con respecto a su hija Dorothy Malencaya Yo creo que puede referirse A la niña Que estamos acompañando Porque la niña Le dicen Didi Que empieza el nombre Por Dorothy No sé si tiene algo Que veo Si es de inutivo No lo sé Como probablemente Ya sabe Dorothy fue encontrada En el callejón Situado tras el cabaret Puedes que sea Porque la madre Ya le ha dicho Que no quiere más problema Que no se escape Al principio Tras el cabaret Ghost Note A las 2 de la mañana Del 22 de junio Dorothy informó Que a la policía Que usted estaba actuando En el Ghost Note Y que no suele estar en casa Entre las 8 de la noche Y las 6 de la mañana Si continúa mostrándose Incapaz de cuidar Adecuadamente de su hija Este departamento No tendrá más remedio Que alojarla En un hogar de acogida Hasta que usted consiga Un trabajo legítimo Pero felizmente Vuelva con su esposo Años 20 a tope ¿Eh? Resulta particularmente Preocupante Que cuando fue encontrada Dorothy parecía estar Conversando con una persona Inexistente Una niña con problemas Mentales como Dorothy Necesita atención especial Si usted no puede Proporcionársela Nos veremos Tristemente obligados A tomar medidas Una trabajadora social O sea Yo creo que este episodio Va a terminar con la niña Que Le van a decir Empacar Voy a ver por aquí Por si hubiera Natalia Aquí había escaleras Porque hay escaleras Fondos insuficientes Cheque de Johnny Fenris A Cat Knight Fondos insuficientes ¿Qué le están tangando A la mamá de la niña? Vale Y esto cerrado Y el otro cerrado ¿No? Vale Vale Pues ya estaría mirado Todo esto Creo yo Según mis cálculos Sí Está todo mirado Esta sí es la madre Que no entiendo Por qué son sombras ¿No? ¿Será que nosotros No podemos ver? No Porque estamos viendo la niña Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Oye Tocándole el culo A ese hombre Dejaron trabajar tranquilo Acusadora Está ahí a tope Eso ya supongo ¿No? Típica canción De cabaret ¿Por qué se va con alguien? Vale Continuamos por aquí Ya está todo mirado Espía a Kat Que es la madre Se va a chingar Creo yo que no De cabaret Du bringe De cabaret Niña vehicles Hey Te Nena Sol Voluz musste Ma Hu Se H Qu Fu 529 ¿Y por qué le hice pequeña? Con una teta te da y te desmonta Acto 1 De entre todos los cafés del mundo La madre sigue cantando Seguimos Se puede volver a entrar ahí Pero bueno No se puede volver a entrar ahí Oye, no hemos visto de las orbes Pero creo que las orbes no estaban Así que ¿Me dejas ir por aquí? A vos Romper Vale, pero espérate A ver si puedo romper eso Hola, Imo ¿Cómo estás? Soy una máquina Yo creo que es un fantasma Que no es una amiga imaginaria, ¿no? Allá arriba hay otra Todo el mundo durmiendo Es que hace mucho calor Se entra por aquí adentro Y esto para Vale Eso es para continuar luego Vale, vale, vale Pues nada Seguimos por aquí, niña Ya está, ya está, ya está No, no, no Yo, no Yo 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 lo 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 We have to grab him Es un hablador Sigue a Johnny Póster de la Feria Mundial Presenta el increíble Vincenzo Este es el notas con el que está hablando el padre Ah, lo puedo mover hacia delante Claro, así se hace más pequeño Así se hace más grande Podré subir ahora Yo creo que con eso ya es suficiente ¿Has seleccionado esa puerta? Cuando me ha dejado Así que yo creo Que esto es camino secundario Como ahí me gusta ¿Cómo? Vamos a usar la cinta de vídeo 5 de 10 Noticia del periódico El increíble Vincenzo Esconde sus secretos A plena vista Lleva la película al cine ¿Dónde está el cine? Eh, niña Ella va para allá Y yo voy para acá Pero creo que esto comunica Con lo que ya hemos mirado No, no Esto es nuevo, ¿no? No me jodas Que antes había Una sombra Que nos hemos dejado 6 de 10 Pues creo que antes Nos hemos dejado Una cosa En el otro sitio ¿Eh? ¿Y por aquí qué? Este es el hotel En el que dice Que se está quedando el padre Así que por aquí Creo que volveremos 7 Ok Ya está Ya está Ya está Yo creo que la niña Está loca Porque estaría El pueblo roto ¿Tengo que robar Los fusibles Del cine De donde la madre? Ah, los tenía yo ya Por naturaleza Guay ¿Y ahora qué? ¿Está demasiado ¿Puedo ayudarme? ¿Por favor? Ayuda a Didi A pasar Ah, vale Bueno Hay que tenerte miedo ¿No podríamos haber hecho Eso desde el otro lado? Ese es el cine Está complicado Este es más complicado Vale Ok Esto ya Eso hay que ir Vale, nada Debido a cambios En la dirección Ese establecimiento Permanecerá cerrado El público Regamos disculpen Las molestias Vale Vale Oh Oh Es 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 Oh Wait Creo que Just I told you I was good Fixing things Tato loca Porque eso Yo no creo Que lo hubiera Podido hacer Por aquí Nada Casi me quedé Pillar Por aquí Nada Que me busque la vida Pero vamos Que yo creo Que Casi que Funciona Igual Seguro casi no era Pero Me he buscado yo la vida Salida de prisión John A Fenris Crimen Emisión de cheques falsos ¿Será el padre de ella? No lo sé Vale Pues Supongo que se podía ir Desde los dos lados Yo he hecho eso Si más chula que uno he hecho No tengo idea Tío ¿Cómo? ¿Me explicas cómo he hecho lo que acabo de hacer? Pulsa Jimpin ¿Cómo? No tengo idea Ha salido de casualidad Más 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 ¿Estás llegando a nosotros en el cabaret? ¿Estás llegando? Es mi plan. Tengo que convencer a tu madre. ¿Está aquí? No, me salió. Oh, bueno, te vas a crecer rápido. Estabas de miedo de la oscuridad. Pero ¿estas realmente te sacas? Bueno, sí, de alguna manera. En el momento, no estaba muy bien con ella, así que tenía que ir. Te soñé tan mucho. Te soñé también, honey. Pero voy a volver a casa. Estoy poniendo un circo, ¿sí? Y tú te sacas todo. ¿Y tú sabes quién te sacas? El Vincenzo. ¿Cuánto parla ha hecho ha sido? Sí, te sacas el increíble Vincenzo. Él está bien, ¿eh? Mira, tú realmente no deberías salir tan tarde. Voy a llevarte a ti. ¡Shh, pero... Pero yo te saco. ¡Didi, te tienes que salir de aquí! No te diré mamá que te salgas. Ok, vamos. Hey, Carmine, Silvio. He doesn't have a happy show. His name is Salvio. So why are we here? Salvio, yeah. What did I say? I got great news. Vincenzo is in. Can't show them, Mary. You got him? You sure? Sure, I'm sure. He's gonna play opening night. Really bring in the crowds. So that's why you brought us here, huh? You're gonna show us his act? Yeah, yeah, except the projector's broken. Cause if you don't got him, your circus is gonna flop, and you're not gonna be able to pay us back. And then I'm gonna have to break your arms, and then we'll see how well you swim. Look, I'm gonna need just a little more money to finalize things with Vincenzo. Are you kidding me? We'll just spend our money on that suit. Listen, it's all gonna come back to you. Shove in the movie. Shove in the movie. You broke my finger! Oh! Hey, knock it off, Sal. Check this out! Geez, he is amazing. I told you I got him. Okay, let's go get your money. Thanks a bunch. Look, why don't I swing by tomorrow and pick it up? Relax. Let's go have a drink, huh? I know a guy who'll fix that finger right up. I can't. I gotta go meet someone. Boy, you're in a hurry, huh? Huh? She must be a real ripe tomato. Haha! You wanna go meet Johnny's tomato, Sal? I like a ripe tomato. That tomato's my wife. Always wanted to meet the wife. Huh? We'll play canasta. Just the four of us. Huh? Okay, but... He's not asking Johnny. He's telling. I can't help my mom. No puedo meter ahí otra vez, entonces... Si me he dejado algo, me lo he dejado. Creo que no. Porque puedo hacer esto, no? Solo puedo y ya. Hotel Excelsior. Sé dónde está. Lo he visto antes. Y ya como tenemos ya mirado esta zona... Pues un poco sin problemas, no? No. 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 500 y pico era la habitación, no? No. Niña del demonio, no? Libro de deudas de Carmine. Johnny Fenris, 20.000 dólares. El papa está loco, eh? Me gusta como tiene todo el rato los cigarros. No te has fijado todo el rato los cigarros. Ve las habitaciones del quinto piso. Ah, vale. No. Hay muy poco tiempo, eh? Aquí es donde teníamos que venir. Aquí es donde teníamos que venir. Sí, pero no, no, no. Déjate de rollo que me falta el fusible ese. Me cayó demasiado abajo, no? No. Y ahora desde aquí... Mira. Vale, 10 de 10. ¿Y esto para qué? Ah! Son fusibles. Calla, calla. Son fusibles, creo. Luego para la niña, no? Si son importantes. Creo que son importantes. No me van a explicar la importancia. Pero parece que sí. Vale. Esto es para abrirle la puerta a la niña. Yo ya no puedo volver atrás. Espero no haberme dejado nada. Así que eso no puedo, no puedo volver. No puedo volver. No puedo volver. No puedo volver. Y no puedo volver. Y no puedo volver. No puedo volver, haveno, llegado. Solo me logramos. Lo primero. Lo que pasa. Sí, estoy muy orgullosa. ¿Eres los que rompieron tu dedo? ¿Esto? No hay nada. Tengo que caer en la puerta de desierto. En la puerta, en la puerta de carro. ¿Y ahora qué? Bueno, bien. Uy, ah, cogí una pistola, eh. El padre es mafioso. Ah, no, no, el... Ero, no! No, 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 no. ¿Ah, qué? A who? ¿No puedes ver que desierto? ¿Por favor. ¿Por favor? Final feliz ¿No te ha criado tu padre? ¿No? ¿No te ha criado tu padre?